Hola gente de YouTube, les quiero un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo la solución al William que es el L de hoy, gente Vale 186 mil monedas en ambas consolas, la verdad no me parece que valga tanto la pena, no tiene tan buenas stats Tiene un ritmo aceptable, ojo, aceptable, un tiro buenos entre comillas, buen pase eso sí Buen regate, pero poco más, también 80 de energía, la ventaja de esta carta es que puede seguir subiendo Pero también habrá que ver hasta dónde podría llegar el Chelsea En esta Champions Son 3 plantillas, empezamos con la de Brasil Las plantillas son, no son tan caras en las consolas, acabo de decirlo Empezamos con Perín en portería en la primera plantilla Vamos a buscar a Machigue Perín Este Perín vale 800 monedas en Xbox, 1000 en Play Vamos al lateral derecho Aquí tenemos a Mario Fernández Vamos a buscar Que este no tiene, tiene cero de química pero pues sirve para subir la valoración del equipo porque es un lateral con buena media Vale 900 monedas en ambas consolas Luego aquí se viene lo pesadito que es Bonucci Que Bonucci vale 11.250 en Xbox y 12.000 en Play Lateral izquierdo es López, el portero, perdón, defensa de derechos López, el portero de la Roma Este portero vale 1800 en Xbox y 3.300 en Play Luego tendríamos a Alexander Kolarov Vamos a buscar a Kolarov Kolarov también lateral izquierdo de la Roma Este vale 2000 en Xbox y 1800 en Play Por medio derecho le ponemos a Tadic Vamos a buscar a Tadic Vamos a buscar a Tadic Este vale 3000 en Xbox y 2800 en Play Luego sería Sammy Kedira Vamos a buscar a Kedira Este Kedira vale 2300 en ambas consolas Luego sería Milinko Bitsavage El otro medio Milinko que vale 7400 monedas en ambas consolas Parte izquierda tenemos a Douglas Costa Este Douglas Costa vale 6900 en Xbox y 6500 en Play En media punta tenemos a Milik, el del Napoli Milik vale 1900 monedas en ambas consolas Y por último el delantero sería Mario Mandzukic Este Mario Mandzukic vale 3900 en Xbox y 3400 en Play Como vemos da perfectamente la valoración y todo en esta primera plantilla Vamos a la siguiente Que sería la de Premier League Esta plantilla vale 68000 monedas Es un poquito más cara que la pasada Pero de todas maneras sigue teniendo precios relativamente asequibles En comparación de Pues la siguiente plantilla que me parece que es un poquito más cara Pero vamos a esta Vamos a empezar con esta en portería con Buffon Asequibles entre comillas porque obviamente Se me sigue pareciendo que no es rentable Buffon 2700 monedas en Xbox 3000 en Play Luego lateral derecho Aquí colocamos a Mario Mandzukic Este Mandzukic vale 3900 en Xbox 3400 en Play El defensa central sería Chiro Immobile Este Chiro Immobile vale 10500 monedas en ambas consolas Luego tendríamos a Leandro Bonucci Este Leandro Bonucci que vale 11500 monedas en ambas consolas Luego tendríamos a Kyle Havers Havers, 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 Havers Aquí está Kyle Havers Este vale 5400 en Xbox y 4500 en Play Luego por la parte de este tenemos a Charles Aranguis Charles Aranguis vale 1600 monedas en Xbox 2100 en Play Medio centro defensivo tenemos a João Moutinho Este Moutinho vale 4200 en ambas consolas Medio derecho colocamos a Bernardeschi Vamos a buscar a Bernardeschi Bernardeschi vale 2800 monedas en Xbox Y 3500 en Play Luego tenemos a Parejo Daniel Parejo que vale 11500 monedas en Xbox Y 12000 en Play Luego por la otra parte tenemos a Disco Larcon Este disco vale 11750 en Play Y en Xbox 13000 Un poquito más caro en Xbox Y el último delantero sería el señor Borja Iglesias Este Borja Iglesias vale 2000 monedas en ambas consolas Como vamos a dar perfectamente todo en esta segunda plantilla Vamos a la siguiente plantilla Que es la de 85 También por pedir una valoración alta Esta vale 75000 monedas Los sobres También decir que pues no son tampoco Tal vez los peores sobres Son un Medapago Un Electrum Y unos jugadores de oro Raro Tampoco son los mejores Ese es el punto Pero pues tal vez Si tienes suerte Puedes re-retabilizar algunas sobres Pero eso siempre es un volado Puede que no re-retabilicen nada En portería Pau López Conceptuales 1800 monedas en Xbox 3000 en Play Luego tenemos el Pipita Higuaín De lateral derecho El Pipa aquí está El Pipita Higuaín que vale 6800 en ambas consolas El primer central es Stefan Debrich Stefan Debrich vale 4800 en Xbox Y 4400 en Play El otro es Leandro Bonucci otra vez Que Bonucci ya saben el precio Son 1500 en ambas consolas Lateral izquierdo Casemiro 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 15500 en Xbox Y 14500 en Play Medio centro defensivo es Kedira Sammy que diera 2300 monedas en Xbox Y 2800 en Play Luego Alberto es el medio centro por derecha Luis Alberto En esta ocasión utilizamos su carta IF Porque ocupamos un IF para el equipo Vale 20.000 monedas en Xbox Y 18.500 en Play Luego el otro medio centro por otro lado Dusan Tadic Otra vez Dusan que vale 3000 monedas en ambas consolas Luego vamos al extremo derecho Donde tenemos a Ilicich 1084 Que vale 3800 en Xbox Y 4100 en Play Delantero repetimos una vez más Con Mario Mandzukic Creo que se utilizan las 3 plantillas Este Mandzukic 3900 monedas en Xbox Y 3600 en Play Y por último es Promps Quincy Promps Normal de 82 1000 monedas en ambas consolas Gente Y con esto completaremos el SBC Dejen su like Cometen y suscríbanse Para ver si están viendo más videos gente No olviden seguirme en el tutorial de Twitch Que están en la descripción Y hasta el próximo video